Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Eriberto Alanza y si, 1, 2, 3 meses sin subir ningún video Lo lamento, lo siento, pero estamos de vueltas, ya acabo el break Así que disfruten de esta partida de Gears of War 5 en Rey de la Colina Y sin más que decir, los dejo con el intro Ya Si le digo el tío Que le traigo, que le traigo Ya nomás Venle Perdona amigo Ah, puto Tengo 2 No Baje a 99, 1 Baje a 1, baje a 1 1 por el medio 1 por el medio 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! si ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fue el trabajo! ¡Vale amigo, te rogó! ¡Sin munición! ¡Bien! ¡Están atacando! ¡Están atacando! ¡Están atacando! No me quedo... Excelente trabajo Gears, pero hay mucho más por hacer. Adelante. ¿Ciencillo? ¿Te digo o qué? Eso solo lo puedo hacer yo. ¡Muérete! ¡Auna de uno! ¡Todo el camino! Una más. Ese Miguel está en Pitardo. Una más. ¡Gracias! No vimos nada de juego. Está acá. Está rojo ese. ¡Vamos! 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 Que granada de frag Que granada de frag Yo no digo nada Tenemos esta una ahí No Que granada de frag Deja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me hablas tú, chifra de caca? El Bonnie Voy bien concentrado ¡Maldita sea! ¡Muy bien! ¡Yes! ¡Atrás están todas las doblas! ¡Alguien ahorita se choca ahí! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Por qué no avientas granada al...? ¡Alguien! ¡Okey! ¡Eh! ¡Robotillo! ¡No! ¡Llega nomás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 No se conoce, ¿as que? Ah, este güey es tan re pendejo Uy, mira ese güey Bien, ya sabes como es esto No hay nada Eh, no se cayó Ay, güey Adiós 39 duplas por embargo una mas ay wey me estoy dando en la cabeza no mames no mames el robotsillo no no me llevo y me matan y me atrae esa arma no tras duplas no no amigo mas has aún hemos se 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 Ay wey, bajé a uno Si Ay no salió el reaction Por fin que se viene granada de hospital Mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde que se ve? 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 ¡Dónde que se ve? ¡Dónde que se ve! ¡Dónde que se ve! ¡Dónde que se ve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamame! ¡Suscríbete! ¡Dale, lancer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Que no tomen puntos wey, me cancelaron Ya vayan hasta el siguiente punto mejor Ya los voy a esperar Ahí vienen ya No me has quedado Raza Y ustedes son verdaderos gears No Rena Raza Raza Raza